bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante con un problema que nos estamos encontrando cada vez más a menudo en motores del grupo BAG motores 1600 TDI y 2000 TDI de los que llevan doble EGR de alta presión y de baja presión ya digo cada vez lo vemos más a menudo tanto en motores 1600 TDI como en motores 2000 TDI a ver nos ha traído este último un cliente tiene este Volkswagen motor 1600 TDI año 2016 creo que es este motor bueno el problema que tiene es que nos ha dicho que él está consumiendo líquido refrigerante y al abrir el vaso de expansión se ha encontrado que hay una especie de crema o maonesa dentro y bueno ha estado preguntando en foros en internet y le han dicho que tiene mal la junta de culata a ver no es así mirar como digo es un problema que vemos cada vez más a menudo estos motores ahí veis el interior del vaso de expansión que efectivamente pues tiene esa especie de crema o maonesa y puede dar la impresión de que pues tiene un problema de junta de culata este motor pero no vale aquí lo primero que hacemos una vez que vemos eso antes de levantar culata y de hacer nada es soltar el manguito de admisión ese que veis ahí sale del turbo y ahí pues ahí se ve que hay el líquido refrigerante y eso ya nos da la pista de por dónde puede venir el problema porque como digo cada vez lo vemos más a menudo tanto en tanto en vehículos turismo como en furgonetas esto lo que nos está indicando es que hay un problema con la EGR de baja presión pero no con la EGR sino con su enfriador este es el manguito que sale de la EGR de baja presión hacia el turbo ahí veis que también hay esa especie de crema o maonesa y ahora vais a ver cómo está la mariposa de la EGR mirar esa como digo eso es la EGR de baja presión ahí se ve perfectamente que tiene que tiene el líquido refrigerante vale tiene líquido refrigerante mezclado con aceite también hay hollín mirar ahí se aprecia claramente ahora voy a meter el dedo en la salida del enfriador de la EGR vale mirar ahí está el problema están dando muchos problemas estos enfriadores vale si os encontráis con este problema antes de levantar la culata vale mirar a ver si el problema viene de este enfriador que como digo cada vez estamos encontrando más problemas con estos enfriadores bueno aquí os dejo este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal